Se encuentra en el sistema el querido y respetado Epigmenio Ibarra. Un Epigmenio Ibarra que el viernes nuevamente recibió la solidaridad y el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando yo le planteaba al presidente que sin censura rechazábamos. Eso a lo que le ha dado vuelo Carmen Aristegui. Estas investigaciones de Signalab del ITESO con Rosana Reguillo y sus achichincles que señalan a Epigmenio, que señalan a Sin Censura con Vicente Serrano. A mí directamente de ser líderes de estas redes, estos grupos para defender al presidente y golpear a los críticos. No creen en Signalab del ITESO que hay gente como usted que nos ve y nos escucha que llega orgánicamente, o sea, naturalmente a los espacios. Creo que León piensa que todos son de su condición, pero bueno, hablaremos de eso con el propio Epigmenio Ibarra. Querido Epigmenio, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Vicente? Buenas tardes. A tus órdenes. Pues, mi querido Epigmenio, primero, ¿qué piensas de lo que dijo el presidente de ti y de estos esfuerzos? Porque se acabó el tiempo, básicamente, dice el presidente. No hay forma de seguir mintiendo, de seguir simulando. ¿O estás por la ética, por el pueblo, o estás como mercenario por los intereses inconfesables de la mafia del poder? Palabras más, palabras menos del viernes en la mañanera en la que tuve la oportunidad de hacerle estos planteamientos al presidente. Pues sí, yo creo que es el momento, y es saludable, así es la democracia, de romper lanzas y acabar con la simulación. Porque, ¿qué pasaba antes? Si al presidente un periodista opositor lo denunciaba, el presidente lo ignoraba, era incapaz de hacer ningún tipo de señalamiento público. Pero en privado, ordenaba que tomaran el teléfono, le hablaran a la estación donde transmitía el periodista, los amenazaran, les sugirieran amablemente, o simplemente les ordenaran sacarlo del aire o quitarlo o despedirlo. Eso era simulación, esa cosa políticamente correcta, ¿no? En la democracia, cuando un periodista calumnia, y eso sucede en Londres, y sucede en Francia, y sucede en Italia, sale el primer ministro en el parlamento y lo señala, y se confronta. No a un opositor, a un calumniador, porque es obligación del presidente ejercer su derecho de réplica. Y es un deber, es un derecho y es una obligación, pero es obligación, porque en estos tiempos de confrontación, donde la derecha ha mantenido el control de los medios y tiene estos santones de la información, a los que consolidó a lo largo de muchos años, con mucho dinero, con muchos privilegios, otorgándoles espacios privilegiados, llevándoselos en el avión a todas partes, volviendo los dueños del oído presidencial, estos personajes que tienen muchos millones de seguidores, muchos, muchos millones, y sumados más, tienen influencia y tienen peso, y no se puede permitir, no se debe permitir, que mientan impunemente, que socaven un proceso democrático, para intentar volver por sus fueros. Entonces, a mí me parece bien que soplen vientos, recios, que el debate se encrespe, y me parece mucho mejor que digan todos somos como Loret, porque entonces ya sabemos a qué atenernos. No es que son, todos son Loret, todos son como él. Son conservadores, están contra el cambio, están contra la transformación, y lo están sin cuartel, no están, no tienen, no hay medias tintas ya. Tú estás de un lado o del otro. Yo no creo en la imparcialidad periodística, me parece una impostura. Creo que el periodista debe asumir una posición en los momentos críticos de la historia, y este es un momento crítico de la historia, un momento estelar, suele decir el presidente citando Stefan Spine, y yo coincido con eso. Es un momento estelar en la historia, no del pueblo de México, de la humanidad, porque aquí se está produciendo un cambio extraordinario, después de tener tantos, después de tener uno de los regímenes más corruptos, más perversos, más longevos y autoritarios de la historia moderna, el pueblo de México fue capaz, con unas elecciones pacíficas, limpias y auténticas, de desplazar a ese régimen del poder sin romper siquiera un vidrio, y está emprendiendo reformas muy profundas, de las que se habla muy poco, pero que van a cambiar la faz de este país, y evidentemente hay gente que está opuesto, que se ha opuesto tenazmente a esta transformación, y hay periodistas, periodistas entre comillas, porque son personajes impresentables, que están a falta de una oposición, convirtiéndose en el liderazgo visible de esta oposición, y actuando con una rabia y una insidia verdaderamente notables, entonces, qué bueno, qué bueno que esto se, que las cosas se pongan sobre la mesa y cada quien asuma su posición, mi querido.